Hoy en la huerta de Daniel, ¿Cómo reproducir ceibo? El ceibo es un árbol originario de Sudamérica. En distintas regiones se lo conoce como árbol de coral, bucare, cachimbo, flor de coral, gallito, pico de gallo y sananduba. Es el árbol y la flor nacional de Argentina y Uruguay. Alcanza alturas de entre 5 a 10 metros. Las plantas florecen entre primavera y otoño. Tolera muy bien suelos saturados de agua. De hecho, en condiciones naturales crece al costado de los ríos y las semillas son transportadas por el agua, germinando en sitios tales como bancos de arena, en donde ayudan a estabilizar la tierra y a formar nuevas islas. El ceibo tiene muy buenos beneficios para regenerar tejidos, combatir dolores articulares y hasta propiedades sedativas y narcóticas, por lo cual debe ser empleado con precaución. Lo mejor de este vegetal suele estar en la corteza, si hablamos de lo medicinal, pero a simple vista advertimos que su belleza está marcada por sus hojas de verde intenso y sus flores rojas. Se ve muy bien en parques y jardines y se adapta prácticamente al clima de cualquier parte del mundo. Cuando hayas encontrado la planta de ceibo, deberás buscar las vainas, que es donde se encuentran las semillas. Las vainas lucen así, pueden ser largas como esta, con muchas semillas y también hay muchas con solo un par de semillas. Lo que haremos será abrir las vainas, es muy fácil porque si están maduras y se ven de este color, se empiezan a partir ellas solas como puedes ver aquí. Entonces, con un poquito de fuerza... Y aquí tienes la semilla. Dentro de las vainas encontramos algunas semillas con esta forma, que como ven es diferente. Estas probablemente no vayan a germinar porque se han deformado. Los árboles de ceibo crecen al costado de los ríos y arroyos. Sus semillas caen al agua y ahora vamos a mostrarte algo. Mira, flotan. ¿Lo ven? Entonces, desde un lugar las semillas viajan flotando por el río y germinan más adelante, donde haya un banco de arena, por ejemplo, y ahí se puede formar una nueva isla. Esta capacidad de flotar habla de la dureza de la cubierta de la semilla, lo que impide que germinen en medio del agua y se malogre la planta. Como en nuestro caso queremos que germinen menos tiempo, lo que haremos será escarificar las semillas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a gastar la cubierta para que la plantita le sea fácil salir. Para ello utilizaremos una lija, un papel de lija de cualquier medida, preferentemente gruesa, pero puede ser cualquiera que tengas. Para escarificar las semillas vamos a frotarlas con firmeza contra la lija y comprobar a cada rato si se ha desgastado la punta, se va a empezar a ver un tono más claro. Cuando hayamos escarificado las semillas, ahora ves que se ven más claros los extremos, vamos a sembrarlas en tierra firme o bien en un vasito al que le haremos agujeros con un objeto punzante para que cuando haya exceso de agua drene por los agujeritos. Y de esta forma el agua sobrante no se va a quedar pudriendo las semillas, sino que se va a ir por estos agujeros. Depositamos las semillas en tierra, las vamos a poner acostadas, como supongo que caen cuando se rompen las vainas en su medio natural. Las vamos a cubrir con un centímetro o dos de tierra, regamos y agregamos agua mientras la tierra absorba. La primera vez hay que agregar más agua, no nos preocupemos por el exceso que se irá por debajo. Es muy importante que no le falte agua, así que todos los días deberemos regar. Espero que tengas buenos resultados con tu germinación de ceibo. Mira el mío, dio resultado a la escarificación y está creciendo la plantita. No es cierto, es una broma, pero confía en mí que va a ir mucho más rápido con este método. Si te gustó el video, dale like. Y si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un video, suscríbete al canal. Te espero aquí la próxima y no olvides que siempre es un buen momento para cultivar algo.